Estas son 10 películas de viajes en el tiempo que no te puedes perder y te dejarán con la mente en marcha. Adéntrate en las paradojas más desconcertantes que desafían nuestra comprensión del universo y guárdate este vídeo para no perderte ninguna. Si te gusta el contenido del cine y las series, sígueme para enterarte de todo esto y mucho más. Yo soy Freakmaster. Código fuente El capitán Colter Stivers, que participa en un programa experimental del gobierno para investigar un atentado terrorista, se despierta en la piel de un viajero del tiempo, cuya misión es vivir una y otra vez un atentado a un tren hasta que consiga averiguar quién es el culpable. La guerra del mañana Un día el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transportan desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente. La humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena y la única esperanza de supervivencia es que los soldados y ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha. La llegada Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüística con el fin de descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad. ¿Por qué los alienígenas han venido? ¿Quieren invadir el planeta? ¿Y cuáles son realmente sus intenciones? Donnie Darko Donnie es un chico americano dotado de gran inteligencia e imaginación. Una turbina de avión cae encima de su cuarto y lo destroza. Sin embargo, Donnie se ha salvado de una muerte casi segura debido a sus alucinaciones. Pues una voz lo despertó en plena noche y le llevó a un campo de golf. Allí Frank, un conejo gigante con forma de humano, le dice que quedan 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos para que el mundo se acabe. Interestelar No podía faltar en esta lista. Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores emprende una misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad. Viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún planeta que pueda garantizar el futuro de la raza humana. Looper En el año 2072 está prohibido matar. Pero eso no quiere decir que la violencia haya desaparecido. Solamente se camufla. Los adelantos técnicos han permitido los viajes en el tiempo. Así que los potenciales objetivos son enviados al pasado. Al año 2042, donde una élite de asesinos se dedica a eliminarlos. Por cierto, si te está gustando este vídeo no dudes en suscribirte, que es gratis, a mí me ayudas un montón y toda la semana subo vídeos como este. Seguimos con una cuestión de tiempo. Tim descubre a los 21 años que tiene, al igual que todos los hombres de su familia, la capacidad de viajar en el tiempo. Y empieza a beneficiarse de ello para cambiar diferentes aspectos de su vida. Un día conoce a Mary y ambos se enamoran. Pero un incidente en uno de los viajes en el tiempo hace que su encuentro nunca se haya producido. Un agente especial de un departamento secreto del gobierno que permite realizar viajes en el tiempo tendrá que realizar una serie de saltos hacia atrás con el fin de detener al conocido como el terrorista fallido. Un individuo que está poniendo bombas por todo el país con miles de víctimas. Pero en uno de los viajes a los años 70, el agente que trabaja de encubierto conoce a un hombre que le narra una historia extraordinaria. Tenet. En el mundo del espionaje internacional, un hombre prefiere morir antes que entregar a sus compañeros. Tras conseguir superar esta difícil prueba, este hombre tendrá una importante misión. Evitar una nueva amenaza mucho más peligrosa que la tercera guerra mundial. Prince of Persia, las arenas del tiempo. De los creadores de Piratas del Caribe llega esta película de fantasía, adaptación del videojuego del mismo nombre. Un príncipe algo granuja se ve forzado a unirse a una misteriosa princesa para enfrentarse a unas fuerzas oscuras con el fin de salvaguardar una antigua daga capaz de liberar las arenas del tiempo. Un regalo de los dioses que pueden volver atrás el tiempo y otorga a su dueño el poder sobre el mundo. Y aunque ya llevamos 10, ahora un extra. Por si quieres ver una película de viajes en el tiempo que no te dé mucho que pensar y simplemente pasar un buen rato y echarte unas risas. Jacuzzi al pasado. Después de años sin verse, tres amigos del instituto deciden pasar un fin de semana en un hotel de montaña en el que estuvieron 20 años antes y del que guardan un gran recuerdo. Sin embargo, cuando llegan allí resulta que la realidad no coincide con sus recuerdos. A pesar de ello, se llevan una gran sorpresa cuando deciden probar el jacuzzi. Y descubren que es una máquina del tiempo que los transporta a 1986. Se encuentran pues ante la posibilidad única para cambiar sus vidas. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete si no lo estás ya y nos vemos en el próximo vídeo. Me adoran como cabrones.